buenas tardes cómo están método de carga del smart watch o smart van 116 plus bien si ustedes verán que esto tiene viene de este modo ok y tiene estos cositos acá usted lo que tiene es sencillo meter esto en un puerto usb bien sea de una ficha de un celular de un cargador de un celular o en su laptop usted lo que va a hacer es sencillamente ver este piense que todos los puertos usb tienen este este cosito acá arriba blanco y usted lo que va a hacer es meter el reloj de este modo y ahí él empieza a cargar es súper sencillo si usted toca él va a estar cargando en el inicio si no tiene nada de carga él va a prender una luz verde en la zona de atrás aquí y al rato esa luz verde se va a apagar y va a salir la batería de carga ok espero que les haya servido